Un trabajador del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que día a día lucha por salvar vidas, clama ahora por la vida de su hija de un mes de nacida. La menor sufre de una extraña enfermedad en los ojos y necesita una cirugía urgente. Tatiana Gordillo nos cuenta la respuesta de la EPS y también de la clínica donde la atienden. ¿Qué dicen? Así es, Juan Diego, televidentes, muy buenos días. Pues mire, pese a este documento escrito por los médicos que han atendido a esta menor, que dice que debe hacerse la cirugía en menos de 72 horas, que es una cirugía urgente, aún no se la realizan y ya llevan 15 días en esto. La niña permanece en esta clínica, la clínica de Chía. Fue traída aquí ayer y lo que dice la EPS a los papás es que ya le fue pagada la cirugía a la menor, pero todavía no ha llegado la autorización. Rápidamente vamos a hablar con este trabajador del Cuerpo Oficial de Bomberos. Buenos días. Ustedes que todos los días luchan por salvar vidas, ¿no es irónico ver hoy cómo lucha usted por la vida de su hija? Primero que todo, muchas gracias a Caracol por la posibilidad de hacer este tipo de denuncias. Efectivamente uno queda consternado de cómo una entidad como Bomberos, en donde yo desde la parte administrativa veo que cada día hombres y mujeres exponen su vida por salvar y proteger la vida de todos los bogotanos, buscando una mejor Bogotá para todos. Y nosotros en esta situación nos veamos expuestos a tener que luchar y pedir clemencia, se puede decir, con una entidad como la EPS Comeba, que lo único que ha hecho es dilatar los procesos que mi niña requiere para no quedar ciega de por vida. ¿Ya tiene secuelas que le han dicho a usted los médicos? Básicamente se expidió una orden el día 27 de junio para que la niña fuera operada en menos de 72 horas, para lo cual nos procedimos a ir a la EPS Comeba, la cual ni el 27, ni el 4, ni el 11 de julio respondieron positivamente. Tuvimos que llegar a las medidas judiciales y aún en el cumplimiento de ese término la EPS Comeba al día de hoy. Lo único que hizo fue internarnos el día de ayer en esta unidad que muy amablemente nos recibe, pero en la cual hasta el día de hoy en este momento la niña no tiene una orden de cirugía. Muchas gracias, y es que así como a Pablo y a su esposa les tocó interponer una tutela, hay muchos colombianos, más de 400 tutelas se interponen a diario aquí en Colombia frente al tema de la salud, lo reveló la Defensoría del Pueblo. Por eso se agrava la situación de la salud en Colombia y hoy muchas personas como Pablo luchan por la vida de sus familiares. Es la información desde el municipio de Chía, en Cundinamarca. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.